Oye, Henry, ¿te puedo enseñar una cosa para estar ante de un club? ¿Llegaron? ¿Eh? ¿Caballero? Se tiró al piso afuera Ah, se ha caído ¿Dónde...? ¿Se desmayó? ¿Dónde tengo...? Ah, es el muelle Ah, va, va, va ¿Cuánto tiempo es sin verte? No te has dado Pues entonces espérate que está Bi ahí Ah, vale Bi Que... ¡Ay, qué susto! Que... Que me va a enseñar... Fin una cosa en el muelle, por si te... ¿Se puede venir? Ah... Sí Ah, pues si te quiere venir puedes Ah, vale, pues bueno Es por si... Si... Por enseñaros, joven ¿Sabes? No me veis apenas, así que tampoco... Bueno, en general yo creo que estamos todos un poco desaparecidos Unos más que otros, no voy a decir quién No, no voy a decir quién, pero... Pero se ha girado mirándome fijamente Da, da, a mirarte Mira... Ey, no habléis del periódico, por favor ¿Cómo? ¿Qué pasa con el periódico? Me han mencionado... Me han mencionado... Pero sin... Indirectamente Ah, bueno, claro... ¡Oh! ¡Hostia, es verdad! ¡Oh! ¡Es verdad que eras tú! Pero... Pero... El segundo... Eh... Lo que contaba... Es Adam y... Madeline ¡Te regalaron un cabellito! Todo un Don Juan por lo visto, ¿no? No, ya, se estaban besando cuando estábamos haciendo una caravana para que Puro no estuviera solo. Sí, lo vi. Yo les dije que se besaran y lo hicieron. Me recaló el culpable. Sí, luego se besaron de nuevo, pero yo estaba atrás y ya escuchaba... Sí, es que la gente te hace mucho caso, ¿verdad? ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Ah, ¿viste lo que te mandé en Telegrama? Eh, no pude, no pude, así que... Te ahorro el comentario. Cuidado ahora por los caminos. Eh, sí, bueno, creo que... Creo que se lo he contado en uno de los bibliotas. Sí, pero no sabes una cosa, hemos capturado a dos. Ah, ¿sí? Tomás los abatió con disparos rápido. ¿Y sabéis quién es? Uno se llama Fede Solo y el otro no tenía pasaporte. Fede Solo. Ah, vale. Sí, 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 sí. Está su pasaporte en el almacén porque no lo quería de vuelta. Bueno, no le dejaba a su compañero. No, ok. Vamos, o sea, es gente que compra pasaportes un poco de estrangis, ¿no? Bueno, estoy yo como para criticar, la verdad. Será cabrón. ¡Ay, va! Al final lo hiciste, ¿no? Increíble. Pues yo me voy a comprar un día de estos, una de estas también. Que todavía no lo he hecho porque... bueno, por obvios motivos. Y lo bueno... ¿Qué? Motor de automóvil. ¿Oh? ¿Oh? Es uno pequeñito y es bastante fuerte, ¿eh? Joder. Tardas de aquí a Saint-Denis 5 minutos. Se los dije, se los dije. Meto contesto. A los agentes, a todos, les dije, con el de vapor pequeño tardas ni un cuarto de lo que tardas yendo a caballo. Y todo el mundo, no, 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 se tarda un montón porque bla, 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 bla. En canoa tardas 20 minutos, vale, pero normal porque es lento. Claro, en canoa tiene sentido. Pero el caballo tarda media hora. Claro. Y este, bueno. Se come los... Claro, es que tienes un camino recto. Sí, sí, sí. Ay, Dios. Es que mira, es que a mí me está dando una rabia que me escuchen cuando quieran, tío. O sea... De hecho, cada vez me estoy volviendo a plantear hacer una cosa. Volver a hacer la orden. La que tú... Mecenariado, sí, no me está gustando cómo están los seios actuando. Tú... ¿Sabes qué, Finn? Tú y yo y... Bueno, vi, tú te puedes unir porque te lo iba a terminar contándose así. Eh... Nos vamos a mover un poco a dar un paseíto, a ver qué te parece la idea. ¿Quieres ir en vasco? Pues no estaría mal, la verdad, para ver cómo funciona. Porque en un principio quiero comprarme el mismo, con lo cual... Así lo ves cómo funciona y así después tienes el tuyo. Luego después voy a coger más grande. Me deja, me deja atrobar lupa. Claro, pues sí. A ver. Pues sí, me voy a tener un chapuzón para entrar, ¿verdad? Le llamean Bs. Bueno, pues viajecito en barco, se conoce que vamos a dar. Hola, suelta, o te viene empujoncito. No, no, no hace falta que me empujes, de guarda. Hostia, vale. Alejo. Es que los ponéis a esca de motos y ya está. A ver, espera, espera, me levanto. ¡Oh, tú! Dale, ¿cómo se fue el caballo? Sí, 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 sí. ¡Ay, no, no, no! Así no es. ¡Oh, no, no, no! Así no. Ya sé que te quiero. Ya, ya, ya. Así no es. A ver, vamos para adelante nosotros aquí. Ahí está. Vale. ¿Sabes cuándo le das los piecitos al caballo? Sí. Vale. ¿Sabes cuándo lo tienes que forzar? Esto es para atrás. Sí. Y supongo que esto... En ese coño, ¿cómo gira esto? Claro. Qué velocidad. Que gira un montón. Gente, fíjate. Fíjate, vía, el motor. Pequeñito, pero... Ah, que este de aquí es el motor. ¿Este de aquí? Sí, sí, sí. Y me dijo el del vasco que se alimenta literalmente del agua. Hostia. ¿Cómo? Sí. Coge el agua abajo, sube al bitón que está aquí, y ya empieza a hacer como un vapor, en plan calor. O sea, ¿es un motor a vapor literalmente? En plan... Eh, sí. Es... Es el... Es el... Es el motor de los trenes de vapor de Bélgica, literalmente per miniatura. Pero con un motor de automóvil. Bueno, yo creo que estamos lo suficiente lejos como para hablar de este tema. Porque... Así escucho un poco de calma. Joder, cómo me lo voy a pasar cuando tenga un barco de estos. Para pescar es perfecto. O sea, sí. De hecho, fue contigo con quien lo hablé, ¿no? Sí, sí, sí. Que te dije... Yo quiero un barco justamente para cuando me agobie, tirar a pescar. Bueno, pues... Es que se lo he contado antes a B. Estos últimos días he estado un poco... Agobiado. Dejémoslo con eso. Ah, ya lo vi. Lo vi, lo vi. Porque... Desde lo que pasó el día 1, no... No volvió a ser lo mismo, ¿sabes? Entonces estuve pensando en trabajar un poco más solo. Y que ahora me vengas diciendo que tú estás en las mismas... Es que a ver, no está mal ese series para ayudar a la gente de forma correcta. No lo niego. Por eso muchas veces me pongo en servicio cuando empiezan estos nueva amenaza o molestar. Cuando no hay ninguna amenaza no estoy en servicio, ¿sabes? Bueno, si te sirve de consuelo, visto lo visto, yo los estoy llamando chuches. Gominolas. Gominolas muy buenas. Me la apunto. A ver, joder, literalmente van como gominolas. Sí. Están las gominolas, las fresas y la pasta. Este último nombre, dale gracias a Vi porque a mí no se me ocurría cómo llamar a los italianos. Sí, a los italianos. Malditos condenados. Son muchos. Bueno. Pues yo ya te digo, yo pensaba de tomarme unos días libres y a lo mejor dejar la placa. Bueno, o también puedes decir que te dejen en reserva. Digo yo. ¿Eso se puede hacer? Se preguntará a Maxly y ya está. En otros sitios lo hacen. Bueno, en Europa, pero claro, no sé si aquí se han regado a hacer ese planteamiento. Es que después de la guerra en Europa tampoco quedaba otra. No, ya, ya, bueno. Eso no me digo. Porque, joder. Pues ese es el tema. Estuve pensándolo y... Bueno. Tengo alternativas, pero... Para cuando las alternativas se quedan un poco paradas... Si tu plan es hacer otra vez de donde venimos... Bueno, qué coño. Es que cuando hablamos del antiguo pueblo, de las montañas... Dije... Bueno, allí no va nadie. Literalmente, vamos nosotros y porque estamos lo suficientemente locos. Sí. ¿Verdad? Así es. Efectivamente. Pero claro, también me di cuenta que ahora ya no puedo apañarme muy bien con el estrés. Ajá. Y sin lo que tenía antiguamente para al menos solo una vez al día... No puedo ni eso. Sí. Creo que ya sabes muy bien a qué me refiero. Fin. ¿Qué? Tú y yo somos hermanos de armas, ¿verdad? Sí. Y sabes perfectamente que los hermanos de armas se cuidan el uno con el otro. Evidentemente. Es más que un hermano de armas. Literalmente se considero mi hermano. Tengo dislexia. Lo tengo pendiente, sí. Lo tengo pendiente. Y va a dar margen de una semana para cumplir todo lo que te he prometido que... Que iba a hacer. Hay cosas que... Que hablar. Hay cosas... Muchas cosas que hablar. Demonios. Lo has conseguido. También tengo... Licor de serpiente. Pero bueno... No quiero ir a lo fuerte. Yo solo quiero recordar... Como es Bélgica... Sin tener que enborracharme. Yo fui... Fui a... Por cerveza porque... ¿Qué coño? Un alemán sin cerveza? No, ya... Es que es raro. Belga, holandés, alemanes sin... Cerveza... Es como quitarte literalmente tus raíces. ¿Eh? Y no... Y no los demos por mal. Pero aquí... Se toman demasiado en serio esa ley. Pues a lo mejor... Te voy a necesitar un día de estos también, eh. Y... ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Te has metido en problemas? ¿O te han metido en problemas? Me han metido en problemas. Bueno... No se han metido en problemas. ¿Cómo que? Te explico. Cuéntame. Tú sabes que... Bueno... Yo... Pues... Me... Me gusta... De vez en cuando irme ahí un poco... Desahogarme... No sé qué... No sé cuánto... Había que celebrar... Estaba feliz... Por X... Por Y... Ya sabes. Espera, espera, espera... Espera, espera... No me fastíes que ha sido donde se oye rumores que hay fiestejos ahí. Ajá... ¡Eh! Y... Y las mejores fiestas que he visto en mi vida. A ver... El problema... El problema... El problema... Es que... En mitad de la fiesta no lo tengo yo muy... Claro... Porque... Bebí y demás... Pero... Eh... Cuando se me pasó un poco escuché una voz muy conocida. Así como... A español. No me fastidia. ¿Estaba Torquemada por ahí? Llegó Torquemada. Así que no mentía que fue para allá. Llegó Torquemada... Y... Me delató a los de allí. Diciendo mi nombre... Mi cargo... Exactamente. Creo que vas entendiendo por donde voy. Hijo de puta. Entonces... Cerré un pequeño... Pequeñito trato. Por eso de no... Morir en el momento. Y quieren recuperar el tequila. Ese tequila que embargamos el uno... Ese tequila. Solo el tequila. Solo el tequila. Porque tienen un... Porque tienen un tratado con México. Espera, espera, espera. Me estás diciendo que... Con él les incautamos los doscientas botellas. Sí. De esas doscientas cien hay tequila. Sí. Solo quieren el tequila. Y de esas cien necesitan ellos esa tequila para venderlo afuera del país. Voy. Bueno, afuera del estado, mejor dicho. Eh... Sí. Básicamente. Bueno. A ver. Pensándolo un poco al datismo de humanidad... Técnicamente... No están distribuyéndolo aquí. No están... Bueno, están incumpliendo una pequeña parte de la ilegalidad, sí. Pero no la están consumiendo gente de aquí. Bueno. Pues una vez. Eh... No son tan malos, en verdad. A ver. Eh... Técnicamente están haciendo comercio. No creo que... Bueno, a ver. Han hecho algo mal. Sí. Pero no están tan grande. Acompareciendo lo que está pasando ahora. Yo creo que eso se puede solucionar. De alguna manera. Ya. Yo... Lo que tenía pensado es... Bueno, tengo varias cosas pensadas. De hecho. Yo creo que eso se puede solucionar. Cuenta primero. Y yo te cuento el mío. Eh... ¿Qué se me ocurrió? Sé perfectamente que... Las cien que tenemos nosotros están totalmente perdidas. Porque en cuanto salga una sola botella de ahí... Se van a poner a investigar a muerte. Y... Ya sabes que yo eso de... De ir soltando hilos por ahí... No... No me gusta mucho. Vale. Con lo cual... Se me ocurrió... Que quizá con... Con... La suficiente... Palabra... Y a lo mejor... Con un poco de huevos... Conseguimos que nos... Dejen... Cómo decirlo... Sin que suene un poco... Chaquet... ¿Qué coño? Si hemos trabajado para malos, para buenos y para peores. Eh... Trabajar aunque sea para... Para ellos estas cien botellas... Que cobremos lo que tenemos que cobrar... Porque me las iban a comprar y... Y... Puerta. Fin del negocio. Bueno... Piénsalo así. Eh... Te voy a contar mi... Mi idea, ¿vale? A ver... Mi idea no. Mi conclusión, porque... Analizando todo. Ya me conoces como soy yo. Eh... Antes de todo... ¿Te pusieron alguna moneda de cambio de amenaza? Porque son... Eh... Un trato y un trato. Tenía... Una moneda y la cambié por otra moneda. ¿Cuál es? ¿Una moneda esta sentada ahí delante? Que eso... Te escámoslo... Te escámoslo claro. Eh... Si no lo haces... La quitaban de medio. Vale. Y... Me has dado el motivo suficiente. Y... Y... Joder, pues anda que el motivo que te voy a dar ahora... Eh... ¿Me conoces? Ya. No quiero que le pase nada. Te has ofrecido a ti mismo como moneda... Mi identidad. ¿Les has dicho tu condenada identidad? Eh... ¿Vía? Ah... Eh... Eh... ¿Les has dicho tu puñetero nombre? A cambio de que no hagan nada con ella. Vale. Ahora... Te voy a decir yo... Con todo lo que me has comentado... ¿Cuál es mi idea? Y mi conclusión. Han amenazado de muerte a alguien. Bueno... Bueno... Están usando la demonía de cambio. Si no cumples... Bueno... Recuerda cuál es el lema de los 6. Nadie puede entrar en peligro. Si tienes que negociar... Aunque no te guste... Hazlo. Es lo que hace la Marshall, técnicamente. En ese caso, creo que la Marshall nos entendería bastante mejor por atismo de humanidad. Y te lo confío más que yo. Porque ya he hablado tantas veces con ella que hasta me lo sé ya de cabeza. Ajá. Segundo... No lo van a poner por aquí. Es alcohol. Así que, técnicamente, el dinero que obtengas... Tendremos que mirar después... Hacemos como si pagan la multa, ¿sabes? No es un soborno, sino una forma de compensación. Un respeto. Pero... Si esa gente no ha hecho daño a nadie hasta el día de hoy, es mejor mantener esa línea. Ya tenemos suficiente con los problemáticos que hay ahora. Yo creo que es la mejor manera de evitar un conflicto más mayor de lo normal. Y aparte, esa gente... ¿Cómo se comportan allá? Más que nada, para tener un poco más analizada la situación. Pues literalmente no fuimos de fiesta con ellos, con lo cual... ¿Te trataron bien? Sí. Incluso cuando se enteraron que era Serith, realmente lo único que hicieron... Y no te voy a engañar, me di un poco hasta de gustito. No me arrepiento demasiado de lo que hice. Vale... Te explico. Torquemada les delató a ellos. Torquemada me delató a mí. Para ellos Torquemada era el extranjero. Bueno, lógico. Tampoco no es de aquí. Fue con un cubo de acero. Ah, sí. Le quité el cubo, me di cuenta de quién era y me dijeron... Si quieres cerrar el trato, la forma es... Pégalo un tiro. ¡Gracias! ¡Gracias!